Yo ya empiezo a grabar y empezamos Bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a mi canal Estos en Miladventures donde cada manualidad es una aventura y en el día de hoy vamos a ver un haul de lanas Katia que he encargado por internet deciros que la plataforma Tupides tienen todo el catálogo de las lanas disponibles, algodones, incluso ahora venden también telas que están súper bonitas muchas de ellas aunque por desgracia algunas de las más chulas están agotadas y se entiende por qué porque los diseños son bastante chulos y deciros que ellos te ponen en contacto con una de las tiendas, la tienda más cercana a tu ubicación y lo que hacen es que esa tienda te prepara el pedido, se ponen en contacto contigo y te lo envían entonces aunque yo lo haya encargado directamente a Katia, en realidad porque esto tiene aquí una tarjetita súper bonosa que mola un montón, no me diréis que no y es de lanas Mariscal, que es de la calle Ipuzcoa, el número 4 de Alcorcón de aquí de Madrid, así que muchísimas gracias porque me ha encantado también como han gestionado el pedido, me llamaron por teléfono para avisarme de un pequeño problemilla que al final no era un problema con una de las lanas que ahora durante el haul os comentaré, pero vamos, que no era ningún tipo de problema en sí entonces bueno, pues viene la caja, así como veis es una caja bastante grande de cartón es gruesito el cartón, está guay y seguramente reutilice la caja para, de momento para guardar las lanas y luego por otra parte para más adelante pues o guardar telas o guardar material, guardar cualquier cosa porque me parece una caja muy práctica, además se puede decorar por fuera aunque viene ya súper mona con también los logotipos así de las cosas de Katia pero bueno, deciros pues eso, que como aquí también intentamos darle una segunda vida a todas las cosas, que no solo comprar material nuevo por hacer cosas nuevas, bonitas y chachis sino que si también podemos intentar reutilizar cosas que ya tengamos por casa o darle otra oportunidad o sacarle un nuevo uso, pues nunca está de más porque así también cuidamos un poquito el medio ambiente deciros que todo esto es material que yo he comprado porque a mí me ha gustado es material que a mí me gusta trabajar con él y por eso os lo recomiendo este vídeo no está patrocinado por Katia sino que es material que yo ya he probado en varias ocasiones que a mí me ha gustado mucho, de hecho tengo un par de muñecos que os puedo hacer un poquito de spoiler por aquí de ellos son un par de amigurumis, ¿vale? este es Bidu que ya pues estaréis un poco cansados de de escucharme hablar de él y de verle por aquí por el canal pero Bidu está hecho con con la lana que os voy a enseñar ahora aunque la he comprado de varios colores pero está hecha con ella y tiene ya como dos o tres años en amigurumi y está como en el primer día o sea, es estupendo y también recientemente en el canal hemos hecho este en directo y lo mismo, o sea, es el mismo tipo pero en otro color y es una pasada o sea, los colores son súper bonitos, súper brillantes y se trabaja muy bien a mí es un material que me gusta mucho y por eso lo he vuelto a comprar en otros colores y por eso también os lo comento por si a vosotros os sirve y os metéis en este mundillo del ganchillo de las labores o de tejer pues que sepáis que materiales se pueden usar y que son de calidad porque a mí al menos me lo parece entonces, hecha esta súper entradilla vamos al lío lo que hice es que como me faltaban algunos colores voy a quitar primero el papel que hace ruido y luego ya no se ven todos los ovillos que hay, ¿vale? pero yo los voy a ir sacando y los voy a ir poniendo por aquí en medio porque son unos cuantos como me quedé corta de unos poquitos colores, ¿vale? en mi material, vamos, en el material que ya tenía en casa y como ir a una tienda, pues ahora mismo no lo veo muy prudente pues aproveché, hice pedido por internet y aproveché pues lógicamente los gastos de envío y todo eso pues para pedir más colores para futuros proyectos que también quiero mostraros aquí en el canal o incluso prototipos y proyectos que quiero hacer yo en privado entonces, os voy a ir contando un poquito esto lo vamos a apartar y todos son del mismo tipo, ¿vale? que es uno que a mí me gusta mucho que se llama Fama no sale tan fuerte el color en la pantalla, ¿vale? como es en realidad pero es como, este es turquesa que es así como un azul tirando a verdoso pero sale más azul yo no sé qué pasa con los azules lo he oído comentar a mucha gente en internet pero los azules la cámara no los coge bien y este es como un azul verdoso que es muy bonito en persona voy a intentar mover la cámara, la lámpara, a ver no, no mejora mucho pero bueno, había que intentar es un azul verdoso que vuela un montón y bueno, deciros que las características para todos igual porque todos es fama pero en distintos colores este es, os cuento aquí las especificaciones aunque vienen aquí en la etiqueta es 100% acrílica se puede utilizar con un ganchillo del 3,5 que bueno, esto ya sabéis que siempre es una recomendación y como siempre os digo vosotros trabajad con el ganchillo o con las agujas de punto como viene aquí arriba que más se adapten a vosotros para cada lana ya sea de esta marca sea de cualquier otra aunque os ponga aquí unos grosores unos números de agujas vosotros probad con esas y si sabéis que para este grosor necesitáis una aguja más gordita o una más finita utilizadla o sea, no os rijáis al 100% por esto o sea, porque al final vosotros tenéis que estar a gusto con lo que estáis trabajando y nada, pues eso vienen 100 gramos que son más o menos unos 340 metros a ver si viene ahí sí, creo que ahí se graba bien y aquí pues igual te da una recomendación de que para hacer un cuadro de 10x10 que esto es la trípica muestra que tienes que hacer porque esto sí que es muy recomendable hacer un cuadrado de 10x10 pues se supone que con 25 puntos y 32 filas te tiene que dar ese 10x10 si a ti no te da tienes que llegar a hacer tantos puntos y tantas filas para conseguir ese cuadrado de 10x10 y esa es tu referencia para saber siguiendo cualquier patrón ya sea de un jersey de una bufanda de un pantalón una falda lo que sea de algún chal para que tú sepas que al final te va a quedar con la forma en la que tú tejes te va a quedar del mismo tamaño en el que debería quedar por ejemplo si te vas a hacer una camiseta y tú tejiendo 20 puntos ya consigues esos 10 centímetros pues si haces los 25 centímetros sí los 25 puntos como te indica el patrón la camiseta te va a quedar muy grande y al contrario si tú para llegar a esos 10 necesitas hacer a lo mejor 40 puntos por ejemplo pues te va a quedar muy corta si solo te piñes hacer los 25 entonces por eso es muy importante hacer las muestras para saber exactamente cómo tú tejes y cómo adaptar tu forma de tejer al patrón que estás haciendo y luego ya por terminar pues eso aquí en agujas de punto pues indica las 3, 3 y medio porque luego en la nomenclatura de Estados Unidos recomienda un 3 o un 4 y del ganchillo un 4 aquí vienen también especificaciones todo esto siempre viene independientemente de la marca es lo mínimo de información que debe venir cuando compráis lana algodón acrílico como es este caso cualquier tipo de material ¿vale? o mezclas porque también hay mezclas esta es la mínima información que os tiene que venir o sea la composición que es esto más o menos los metros que tiene el peso las agujas recomendadas el número del color que este es el 592 por si os gusta y le queréis echar un ojo y este es el número de tintada y luego además pues eso las características de lavado aunque viene aquí con iconos bastante grandes y está muy guay si no os acordáis de qué significa cada cosa aquí en el lateral os viene en varios idiomas y viene también en español que es lavable a máquina a 30 grados que aquí es el iconito este del agua con el 30 no usar lejía que es este del cloro que se suele llamar cloro en algunos sitios no secar en secadora que es el circulito este tachado porque las secadoras muchas veces encogen las prendas o se cargan las fibras por eso es muy importante que algunas de ellas pues sobre todo las trabajadas las tejidas o incluso caséis que vosotros compréis en una tienda los tendáis en horizontal porque si no pueden perder la forma porque al final pues se estira se estira el tejido y se estropea con el tiempo se da de sí luego que ponen que es lavable en seco o sea si tenéis algún tipo de producto de estos que son como el spray un jabón que tú le das y que no hace falta aclarado ni nada ni mojarlo pues también te lo permite este material hay otros que no por eso leedlo bien siempre de aquí de la etiqueta el secado en horizontal que es la raya hasta horizontal y luego que se puede planchar a máximo 160 grados porque hay algunas prendas pues eso si os hacéis una camiseta pues lo suyo es que no tenga rugas si lo sacas del lavador y por mucho que lo estiréis y lo tendáis en horizontal pues a lo mejor alguna ruguita se puede quedar entonces pues lo suyo es que lo podéis planchar que este deja con un máximo de 110 grados el resto de cosas son es lo mismo pero en otros idiomas es en francés y en inglés y luego aquí pues bueno viene la dirección de la marca que es Katia bla 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 que es de Barcelona y vamos a su página web que os la pondré también todo todo esto y con las referencias de cada color y tal os las dejaré en el blog igual que he hecho en otras ocasiones y como os decía aquí viene siempre el número de color que este es el 592 y el color de la tintada esto es súper importante porque si os vais a hacer un jersey siempre insisto mucho en lo del jersey o en una camiseta en algo de ese palo un gorro y si a lo mejor tenéis este ovillo que os queda poquito imaginaos que os quedan yo que sé 5 metros y necesitáis pues claro muchísimos más para hacer un el gorro por ejemplo pues si tú te vas a la tienda ya sea la misma tienda o sea otra o si lo pides por internet que el color de tintada que intentad que sea el mismo o si vais a iniciar un proyecto de cero pues aseguraros de comprar madejas suficientes para ese proyecto porque aunque sea el mismo color y en la fábrica utilicen la misma proporción de componentes no siempre sale exactamente el mismo tono y se puede notar una ligera diferencia que a lo mejor sea este color y el otro un pelín más oscurito un pelín más clarito entonces cuando veis hacer proyectos así de grandes o que veáis que no tenéis material suficiente pues aseguraos de comprar de la misma tintada y lo pedís en la tienda que por favor que os lo den en la misma tintada y vosotros miradlo porque si no os puede hacer luego la faena con vuestro proyecto y vale ya hemos contado un poquito más sobre especificaciones y eso y vamos a los colores he comprado dos azules porque claro no pueden faltar los azules y aunque tenía el azul oscuro que es este que lo he usado para para el el niño gatuno de PJ Mask vale que es este súper oscurito que mola un montón a mí me chifla pues se ha aprovechado y como del azul clarito este tenía poco pero que era de otra marca pues se ha aprovechado y he pillado el que más se le parecía desde desde las fotos de de la tienda y este es un azul pues muy muy clarito muy pastelosito muy chulo y este es un turquesa así pues tirando como como a verlo este otro es el 842 los voy a ir departando y así los vamos cogiendo de uno en uno luego he comprado varios marrones vamos a empezar por los marrones claritos como ya os digo son todos de la misma he comprado este que es como un beige este es un beige un poquito más clarito se ve más claro en el vídeo que como es en la realidad vale es un beige que no llega a ser tono piel porque pues no es como mi tono de piel yo soy un poquito como más rosita pero si es pues eso como si fueseis a hacer un amigurumi con color piel pues sería igual este y luego aquí otro que es más tirando a marrón este sería beige este como un beige oscuro o marrón clarito y este ya un beige más clarito como un crudo entonces empezamos por este que es más oscuro es el 856 este es el 601 y este otro que es el más clarito es el 602 a mi me gusta mucho la gama de fama porque tiene muchísimos colores muchísimos tonos y eso te da versatilidad a la hora de hacer cualquier proyecto ya sea pues eso ropa o un accesorio para la casa algún complemento para ti pues yo que sé una bolsa por ejemplo o hacer pues incluso los amigurumis estos son todos los que he comprado aquí tengo un marrón oscuro que sale demasiado oscuro ahí se ve un poquito mejor pero si sale muy oscuro en la cámara vale es más un marrón como un marrón tierra como cuando te compras el típico saco para empezar a plantar plantas en casa pues así un marrón tierra sale demasiado oscuro ahí en cámara se ve mejor en la foto de la web y este es el 583 este es negro veis aquí a lo mejor sí que se ve un poquito más la diferencia pero igualmente sigue siendo este aquí se ve más oscuro en la pantalla que lo que es en realidad es como un color café un café muy oscuro vale pero pero no tan oscuro como sale ahí y luego este pues negro normal y corriente que es el 506 he aprovechado y he pillado un rojo porque no tenía demasiado rojo tampoco o sea he aprovechado pues eso pero faltaban algunos colores pues para reponer y aprovechar y pillarlos todos de la misma gama porque luego al final a la hora de tejer es mucho más fácil si todos tienen el mismo grosor pero bueno no os he hecho ningún detalle del grosor pero es así es bastante finito tiene así como como esa pelusilla porque es acrílico brilla ahí se ve como que brilla un poquito y es es gustosito es suave es blandito es esponjoso que mola mucho hacer esto con los ovillos aunque tampoco hay que amonosearlos mucho porque al final pues de las manos pues le das un poquito de grasilla pero por eso siempre también lavado siempre las manos cuando vayáis a toquetear material y este es el 810 y eso y es así por eso brilla un poquito ahí delante de la cámara pero no es que brille siempre vale es pues eso que tiene así como un efecto como como si fuera de lana vale pero eso tiene así como pelusilla y esto luego abriga un montón si os vais a hacer alguna prenda que más he pillado un verde así flojito clarito porque ya tenía otro verde más oscuro esto es como un verde rana por así decirlo es en realidad un poquito más fuerte que como sale ahí pero pero creo que se ve que se ve más o menos bien y este es el 598 ya vamos con el amarillo que amarillo igual tenía por ahí algún algún resto de amarillo sale como muy amarillo pollo y es un amarillo más chillón es más como por ejemplo el de los posits vale en realidad es como el de los posits y y mola un montón o sea al verlo es súper alegre o sea yo no sé si os dais cuenta pero a mí es que me encantan los colores y y al final con el tiempo cada vez me gustan más a la hora de vestir también influye esto creo que antes también iba muy básica y y cada vez que veo alguna prenda un poco más así desenfadada y tal y que se sale de lo normal como que que me gusta más y este es el 159 también hay otro que es como un camel que tienen en la en la tienda y ese estaría guay pues por ejemplo para hacerse unos guantes un gorro así a juego con unas botas y quedaría fantástico seguro este es el amarillito ay que bonito luego así todos juntos podemos hacer pachis vale y aquí pasamos a los rosas esto es por lo que me llamaron desde la tienda es que se han en contacto conmigo y es porque en fama es este formato vale es este formato de 100 gramos me lo pone aquí son 100 gramos que pasa que Katia que yo no lo sabía y me lo explicó la chica que me ha atendido de la tienda por teléfono que es que Katia lo que hace es este formato que se llama fama pero con el mismo material y mismo grosor de hilo tienen promofin que yo esto no lo sabía y es que es la mitad que son 50 gramos pero que es exactamente lo mismo que es acrílica para las agujas del 3, 3,5 de punto y del 3,5 de ganchillo que de hecho lo podemos ver aquí en las especificaciones que es exactamente la misma entonces yo esto no lo sabía y esto está muy guay porque si no queréis compraros a lo mejor un ovillo tan grande vale porque a lo mejor pues vayáis a hacer un proyecto pequeñito por ejemplo pues para unos bebés que le vayáis a hacer unos patuquitos o un jersecito o algo que vamos no sé si con uno de estos da suficiente para hacerlo vale para unos patucos yo me imagino que sí pero eso que si queréis hacer algo así pequeñito de esas dimensiones pues no os tenéis que comprar un ovillo tan grande y con uno más pequeñito podéis y está muy guay eso saber que las características son exactamente las mismas pero en otro formato entonces eso se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que es que no tenían en tamaño fama este color en concreto que creo que era el rosa chicle es que es un rosa como los chicles de boomer y eso y me dijeron que si no me importaba que me mandasen dos ovillos de este porque al final es la misma la misma cantidad en metros y todo y nada yo dije que adelante y muy atentas y me lo han mandado en dos y así pues también lo tengo ya separadito en otro formato y así pues esa información que también conozco y que también os la puedo contar a vosotros este es el 862 este otro que es un rosa más palo más clarito es el 849 y este otro que es un rosa más fuerte que mola un montón ahora en persona mola más que en la foto y parece una chuche como mola que bonito es es el 595 y de hecho voy a coger y los voy a poner aquí así todos los que son más coloridos porque es que me ha encantado vamos a ponerlos así vamos a ponerlos así que bonitos parece este parchís ay que bonito que monoso parece una caja de juguetes vale pues con esto así de fondo que me ha encantado que ya sabéis que yo soy un poco gañona por algunas cosas vamos a hablar de los otros dos ovillos que he separado y que no tienen nada que ver con esto y es que aproveché el pedido pues para para probar nuevas lanas y pedí estas de veluz vale tiene así un tacto que es súper gustosito es muy suave parece como de peluche como si fuese pelo pelo de peluche vale o sea mola un montón y aproveché eso aproveché para pues para practicar con este material porque nunca lo he usado es la primera vez de hecho es la primera vez que lo compro y me he arriesgado un poco porque con este tipo de materiales a mi lo que me gusta es ir a la tienda y verlo en persona y como no tenía la oportunidad sino que lo he tenido que ver en fotos y en referencias de patrones que tienen en la web de proyectos que ya tienen hechos pues viendo el resultado final me convenció y aunque no pudiese tocarlo o ver el tamaño del ovillo aproveché y pedí dos uno en este marroncito y otro en blanco voy a enseñar aquí un poco como es la hebra que yo no sé exactamente si lo voy a trabajar bien o no o si me va a dar mucha complicación creo que al principio si me va a dar mucho problema pero por eso por no haberlo trabajado nunca pero bueno al final a todo uno se hace y veis es como una hebra y tiene como pelitos en un sentido y esto al final deja como como un efecto pues eso como si fuese de como de pelito y mola un montón es súper suave este a ver qué composición tenía bueno las características que tiene son prácticamente uy es tan suave que se le va la etiqueta las 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 instrucciones que tiene de lavado son prácticamente las mismas que la de fama es 80% poliamida y 20% poliéster veis aquí tiene mezcla tiene mezcla de dos y te pone el porcentaje de la composición y son 150 metros que bueno también lo ponen yardas aquí sí que aparece ya un jersey y te dice que para un jersey de talla 42 necesitas 5 ovillos y se puede tejer con agujas de punto del 5 y medio al 6 que bueno ya sabéis que es una recomendación y las de ganchillo no vienen pero bueno será será practicar o buscar un equivalente y luego igual para hacer la muestra de 10 por 10 centímetros pues recomiendo hacer 14 puntos y 18 vueltas porque al utilizar una aguja un poco más grande pues claro necesitas necesitas menos y además viene aquí que un icono que yo no había visto en otras lanas al menos hasta el momento y esto es como si fuera un cuello una braga de estas de invierno y te dice que con un ovillo puedes hacértelo entonces está guay porque esto quiere decir que con un solo ovillo te puedes hacer algo súper chulo molón y bonito y no pasar nada de frío en invierno entonces está súper bien además yo soy muy fan de los cuellos y de las bragas estas para para el cuello porque en invierno siempre me entra por ahí el frío y me gusta ir súper calentita en invierno y este pues nada es el color 50 y esto de lot pues igual es el número de la tintada que es el 12.909 que bueno eso ahora mismo pues no no hice mucho pero bueno que si quisiera utilizarlo pues para hacerme algo un poco más grande pues necesitaría ver que el número del lot de la tintada fuese el mismo para que no variase y eso estoy viendo que al tener tanto pelito si que voy a necesitar una aguja un poquito más gorda de las que suelo utilizar normalmente porque a lo mejor es justo para eso para que no se enganche mucho y luego este que es el marroncito pues igual las especificaciones son las mismas y es el color 52 y nada hasta aquí el haul de hoy espero que os hayan gustado si tenéis alguna preferencia por algún color o si pensáis que alguno de los colores o alguno de estos materiales porque en esta ocasión tenemos dos distintos podemos hacer algún proyecto chulo si se os ocurre alguna idea así un poco molona para hacer en el canal pues dejadlo en los comentarios o por las redes sociales y haremos lo que podamos ya sabéis que en punto tenemos poca práctica pero en ganchillo bastante y podemos hacer cosas bastante chulas y actitudes juntos en el canal como siempre muchísimas gracias por haber venido a ver este haul espero que os haya gustado y que si os mola y tal ya sabéis dejadlo en los comentarios muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!